Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús, continuamos de la mano de nuestra reina del cielo, en esa gran advocación de nuestra señora de la candelaria, ella a la que le pedimos que nos guíe, que nos acompañe, que sea ella la luz en nuestro sendero, que sea ella la que ilumine cada hogar de Venezuela, cada hogar del Táchira, cada hogar del mundo entero y especialmente allí en Mérida donde es más venerada y en España que es la madre de todos ellos y nuestra madre también. Empezamos con mucha devoción a nuestra reina del cielo sabiendo que ya se aproxima esa solemnidad este 2 de febrero, estaremos en esa gran solemnidad a nuestra señora de la candelaria y la invitación también es a esa paradura del niño Jesús. Estaremos desde las 6 de la tarde allí en las instalaciones de ese gran benefactor de radio natividad y de casa de oración como es la empresa Benetubos. Desde allí partiremos haciendo el santo rosario hasta aquí, hasta las instalaciones de la casa de oración Virgen María de Jerusalén. Por lo que la invitación es para que todos ustedes nos acompañen. Vamos a darle todo el honor y la gloria a ese rey de reyes que ha nacido para quedarse entre nosotros, para que la luz del mundo llegue a nosotros, esa luz que nos trae también su madre hermosa y bondadosa, nuestra señora de la candelaria. Querida Virgen de la Candelaria, hoy quisimos reunirnos junto a ti, movidos por nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalos, madre nuestra, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Ojalá nos parezcamos a ti cada día más para agradar al Señor Jesús y podamos vivir en paz y alegría en este mundo y compartir contigo la gloria eterna. Amén, amén y amén. En el nombre del Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús cordero sin mancha, te purificas según la ley, aunque eres Virgen Inmaculada. En tus manos llevas un sirio, que ni la noche ni el tiempo apagan la luz divina de tu Hijo, que resucitará. Míranos oh Virgen María, Madre de la Candelaria, confirma la luz de nuestra fe, que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo, consuela a los tristes y afligidos, da justicia y libertad a nuestra patria Venezuela y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa. Amén, amén y amén. Y hemos llegado ya hoy al séptimo día de esta gran novena por nuestra Reina del Cielo, que lleva allí en su mano la luz que alumbra nuestro camino, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras esperanzas y con su Hijo en brazos, que también nos abriga y nos acompaña. Día sexto, fue grande tu gozo, oh María, al oír las alabanzas que el santo anciano Simeón dirigió a tu Hijo bendito. Pero, ¿cuál fue tu sentimiento al oírlo de boca del mismo anciano que una espada de dolor traspasaría tu alma dulcísima? La pasión y la muerte de tu santísimo Hijo ha venido a amargar los días más felices de tu vida. Nosotros, por tanto, deseamos desde ahora estar contigo junto a la cruz y asociarnos a tu llanto. Grava en nosotros la muerte de Jesús y sus preciosas llagas, para que arrepentidos de nuestros pecados, logremos el fruto de nuestra redención y de tus lágrimas. Amén. Querida Virgen María de la Candelaria, queremos entregarte todos nuestros dolores. Queremos unirlos a los tuyos a los tuyos y estar contigo allí, a los pies de la cruz de tu Hijo amado. Queremos alabarlo y bendecirlo, glorificarlo y darle todo el honor y la gloria, que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Tú sigues intercediendo por todos nosotros y nosotros te consolamos también a ti, mamita María, en esos dolores unidos a los nuestros y grabando en nosotros esa muerte de Jesús y esas llagas preciosas, para que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos. Mira la bondad, mira con bondad y con misericordia a todos los enfermos que te suplican la salud, a los deprimidos, angustiados, desesperanzados, los que han perdido a sus familiares, a todos los que están fuera de Venezuela, a todos esos hijos que están perdidos. Cubre y protege esos corazones de esas madres angustiadas. Cúbrenos y protégenos a todos nosotros que vamos peregrinando junto a ti hasta ese 2 de febrero y hasta llegar el fin de nuestras vidas para que ella nos conduzca de nuestra mano a su Hijo amado allí en esa morada que Él nos tiene preparadas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía. Amén. Oración final para todos los días. Oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti. Somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos, y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado, para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón, y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén, amén, y amén. Alégrate, Madre de Dios, siempre Virgen, nuestra Señora de la Candelaria, Madre de los que peregrinan, tú eres nuestra esperanza, rompe las cadenas de los pecados, da luz a los ciegos, líbranos del mal. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Madre de los que peregrinan, tú eres nuestra esperanza, rompe las cadenas de los pecados, da luz a los ciegos, líbranos del mal. Amén. Oración a nuestra Señora de la Candelaria, Virgen de la Candelaria, Madre nuestra, que llevaste al niño a presentarlo en el templo. A ti venimos con la confianza y sencilla de los pecados, a ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas, con nuestras penas y alegrías, con las fatigas del trabajo y el peso de nuestros pecados, con todo lo que somos y tenemos. Tú eres nuestra esperanza, consuelo y gozo. Tú eres nuestra estrella en el camino hacia el Padre. Tú, nuestra huella para encontrar a Jesús, Virgen de la Candelaria, Virgen Madre de Dios, escucha nuestros ruegos. Bendice nuestros ruegos. Bendice nuestros hogares. Alcánzanos trabajo y salud. Enséñanos a escuchar la palabra de tu Hijo y a vivirla cada día, para que dóciles al Espíritu Santo. Sepamos construir una nación de hermanos y una iglesia servidora a nuestra tierra. Amén. Amén y Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, feliz y bendecida noche para todos. Amén.